Sergio Cuquejo vino a acompañarlo a nuestro Juan Gabriel Paraguayo y le dije, no, tenés que por lo menos un ratito acá contarnos cómo estás, qué tal Sergio querido, bienvenido. Mario, muchísimas gracias por el espacio, bueno, acá contarle un poquito de lo que tenemos próximamente en el Teatro Municipal, que es justamente la fiesta mexicana, conmemorando la independencia de México. Eso te iba a decir, una fiesta, y tenemos una gran vinculación con México culturalmente, el querido embajador Nungaray hizo un gran trabajo también de vinculación con Paraguay, y hay mucha admiración también por sus artistas, Sergio, históricamente. Así mismo, nuestra cultura paraguaya es justamente la música, a quién no le gusta un buen mariachi, a quién no le gusta un buen bolero, sobre todo Juan Gabriel, de Marco Antonio Solís, canciones de Javier Solís. Y canciones de Vicente Fernández, bueno, todo ese repertorio tradicional vamos a estar justamente presentando en vivo en el Teatro Municipal con grandes artistas como Sergio Baonal, Juan Gabriel Paraguayo, Mili Brites, Salvador García y el mariachi Michoacán, Mirta Noemita Lavera cantando también, los clásicos. Va a ser algo espectacular realmente, Pablito Simón cantando, o sea, todos estos cantantes en su trayectoria tuvieron un momento, una conexión con el mariachi. Claro, claro, que es una gran escuela, bueno, no olvidamos que el gran López Simón, por ejemplo, fue una gran influencia, ¿no? Yo me acuerdo mucho de María Chilara también, todo un símbolo en Paraguay. Siempre tuvimos esa, el cine mexicano ha sido importante en todo el desarrollo cultural de Paraguay, por eso queremos tanto a México. Ni que decirlo y Miguel, ¿verdad? Soy de México, a mí lo conocés también muy bien por la vinculación con el trabajo que ustedes hacen. A propósito, seguimos trabajando en Spirit and Sound, fuerte. Sí, todos los días estamos sesionando, ¿verdad? Estamos calladitos ahí, pero siempre... Sí, siempre produciendo. Claro, trabajando para Kiko Cibrián, para Sony Music, grandes artistas también. Figuras del gospel también, ¿no? Sí, justamente va a salir el álbum completo de Marcos Witt, tuvimos el honor de grabar y hacer arreglos para todo el álbum, que va a estar sensacional. Bueno, y temporada de verano continúa municipal. Todo el año tenemos lleno hasta diciembre y en enero queremos empezar algunas actividades. Vos sabés que en febrero normalmente es el calendario del ciclo de verano y el ciclo oficial arranca en abril, pero nosotros somos un poquito inquietos y queremos trabajar ya en enero. Sí, sigamos nomás ya. Hay que aprovechar porque la gente se llena siempre todo. Increíble es lo que estamos viviendo. De un año atrás tenemos alrededor de 100.000 personas que visitaron el Teatro Municipal. Ballet, teatro, conciertos. Todos los días llenos, increíble. Bueno, Sergio, un gusto. Gracias, Mario. Como siempre, fuerza. Y bueno, el 24. Le esperamos el 24 de octubre a las 20 horas en el Teatro Municipal. 50.000 uraníes nomás. Ahora, preventa, esa noche, 80.000. Así que, apurarse. Apurarse. ¿Qué podemos escuchar, Sergio? Es una canción que va exclusivamente para vos, Mario. ¡Epa! ¡Exlusivamente! ¡Qué compromiso! ¿Sí? Sí, voy a decirte cantando. Dale, ¿cómo dice? Primera capela, después vamos a decir, ¿cómo? No vale la pena, corazón, este amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. Bueno, hasta ahí no cuentas más, no cuentas más. No cuentas más. Los secretos en casa. Bueno, Juan Gabriel Paraguayón, ídolo, el 24 de la noche mexicana, Teatro Municipal, Pulso Urbano lo anticipa. Con mucho cariño. Para toda mi gente. No vale la pena lo que tú me quieres, porque tenés chiquito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. Y ve, que no vale la pena, tus distantes citas, ay, casi no te veo. La intención es buena, nadie me lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, ese amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. Que no vale la pena. Date cuenta de eso, de lo que tú me has dado. Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena, corazón, ese amor de un rato. Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena.